El Papa de los nazis Buenos días a toda nuestra audiencia Oiga, siempre interesante escuchar lo que usted dice Pero yo siempre me he preguntado Cuando veo los acontecimientos Desde una perspectiva histórica Intento Ponerme un poco En ese laberinto Del análisis que estoy haciendo histórico Por ejemplo, usted se imagina En el desarrollo del fascismo Todo lo que estaba ocurriendo en Europa En los movimientos, las invasiones La guerra Lo difícil que era tomar decisiones Sobre todo porque había muchas voces Que al principio Querían un entendimiento con Hitler Entonces la iglesia Católica, no la estoy defendiendo Sino simplemente trato de entender la circunstancia Era una especie de refugio Debería haber sido Y entonces allí Muchas veces no funcionó Como lo que debía ser Cosas que sí hicieron después otros papas Sobre todo en la guerra Posterior que se va a decir La guerra fría La guerra fría Bueno Ahí sí hubo compromiso caliente De los papas Oiga, viernes Al fin Viernes precedido del 14 Sí, sí, así que ¿Cómo es que se llama la fiesta que usted dice que es hoy? Lucarles ¿Cómo? Los Lucarles La fiesta de la fertilidad Pues no lo tome tan en serio No mata una cabra No, no, además La fertilidad Acuérdese que tener hijos es una cosa seria Y es para toda la vida No deje que una pasión pasajera Le produzca Un compromiso eterno Por cierto que No sé si ustedes saben Que la patrona de las embarazadas Es Santa Librada Sí Y tiene una oración que a mí me encanta Que la salida sea tan agradable como la entrada Lo dice todo eso No le voy a poner ningún comentario Oiga, vamos rápidamente de este mundo Que marcha a velocidades a veces tan vertiginosas Que uno no sabe a dónde se va a estrellar el avión Sí O a quién le tocará en este momento O si alguien lo está conduciendo No, no Esto tiene una inercia propia Y una velocidad Que los que Estos iluminados que llegan Le meten el pie al acelerador Y después no saben parar la nave Y llegamos entonces al No llegamos al Al cielo Llegamos al infierno Así es Cuando la nave se va de picada No hay forma que lo detenga Mi pueblo tiene otra expresión No la voy a usar Bueno Miren lo que está pasando en los Estados Unidos Unas cosas importantes Primero Tanto los senadores Como los representantes De la cámara Aprobaron la ley Que debe ser firmada Por el presidente De los Estados Unidos Que Paralizaría Una nueva Acción De suspensión Parcial Del gobierno federal Y eso es una noticia Estabilizadora Sobre todo Sobre todo para el dólar Y para todos nosotros Esto es una economía Dolarizada Así que Por eso yo siempre le digo No hay que ser muy Hay que ser tonto Para el grande Que a los Estados Unidos Le vaya mal Porque nosotros estamos ligados Sí Publicamente Bien Es una noticia importante Pero el presidente De los Estados Unidos Reiteró ayer Y lo hizo también Su Sarah Sanders Su vocera Que él va a declarar Emergencia Urgencia nacional La construcción del muro Y de inmediatamente La respuesta De la señora Pelosi Habrá Muchas demandas Es decir La confrontación Ejecutivo Legislativo El presidente La va a mantener Abierta Según todos los pronósticos De decidir Él Declarar La urgencia Del muro Y por qué Porque la constitución Norteamericana En su artículo 1 Establece que La Artículo 1 No lo recuerdo Perfectamente ahora Establece que Es El senado Es el congreso De los Estados Unidos La que dispone El uso de los fondos No es el ejecutivo Y Una declaración De este tipo Podría ser interpretada Como una usurpación De fondos De funciones Del ejecutivo Y abriría El camino Hacia que Otros presidentes Entre cualquier Controversia Entonces Sobrepasen Al 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 Congreso Y que es lo que Taría esto Como consecuencia La ruptura Del equilibrio De poder Que tanta Estabilidad Le da A los Estados Unidos La corte suprema De los Estados Unidos Es muy Reacia A entrar A controversias Para definir Este tipo De ¿Quién tiene más poder Entre un ejecutivo Y el legislativo? Porque para ellos La constitución Es bien clara De manera que A pesar de que Hay una noticia positiva Tenemos esta otra noticia Pero como si fuera Pascua Ayer Se Los medios de comunicación Como siempre En los Estados Unidos Controladores Del poder absoluto Divulgaron la noticia Que usted esta mañana Compartía con nuestra audiencia En la que El director Del FBI Mark Kelly Hace declaraciones En el sentido De que Se estaría considerando La separación Del presidente De los Estados Unidos Técnicamente Un golpe de estado En base Al artículo 25 De la constitución A la enmienda 25 De la constitución Que dice Que si el presidente No está En capacidad de dirigir Bastan que ocho ministros Mayoría del Gabinete Y el vicepresidente Lo reemplacen Y eso ha creado Un revuelo En Washington Porque era un golpe De estado técnico Que siempre decían Que en Estados Unidos No había golpe de estado Porque no había embajada De Washington No había embajada De Estados Unidos Pero bueno Y esto En el preludio De acontecimientos Mundiales Que se están desarrollando Con crisis En otros países Fíjese El presidente De los Estados Unidos Estará viajando A finales De la próxima semana La semana que viene A finales De febrero La semana estará En Hanoi Pero antes que eso Ayer se celebró Una reunión Entre el presidente De Turquía El presidente De Rusia Y el presidente De Irán Para el problema De Siria Y lo que se discutía Allí Es Lo que está pasando En esa región A los Estados Unidos Dejar espacio El espacio De dirección Ha quedado en manos De Rusia Que es el dirigente Máximo Por su capacidad Militar Más que económica De Erdogan El presidente De Turquía Enemigo De Israel Y Siria Perdón Y Irán Que siempre ha sido Una potencia Con Ínfulas Hegemónicas En la región Que controlan La potencia Que controlan Siria Y que Tiene un ascenso En su desarrollo Técnico Militar Y recuerde que Turquía Ha adquirido Armas sofisticadas De Rusia Entonces esta nueva Situación Plantea Que va a pasar En el marco De Lo que pasa En Emiratos No solamente Por Siria Que es un espacio De conducción Pero por Irak Por Afganistán Por los Emiratos Por Qatar Y por Arabia Saudita Que también lo pusieron En la misma lista Que a nosotros Mire lo complejo De esta situación Y para que usted Tenga una idea Cuando los políticos No saben enfocar Las cosas bien Mire lo que pasó En España ¿Se acuerda Que les conté Que al rechazarse El presupuesto El gabinete Del presidente Español Decidió Llamar a elecciones El 28 de abril Eso significa Que las cortes Van a ser Suspentes Vendidas En sus funciones Va a haber un proceso Será el tercer Proceso electoral En dos años Y no me parece Además de Creo que no va a ser El último de este año Y además de Una moción De censura Que eliminó El gobierno De Rajoy ¿Y esto qué significa En la práctica? Esto crea Inestabilidad Y crea Un clima De confusión Que aumenta El riesgo Del Estado español A vaya de usted A ver Los discursos De esos dirigentes Descalificadores De traición Sin ningún contenido De dar cuenta Que es lo que está pasando En esa España Multiétnica Que tiene Múltiples problemas Usted conoce España España Es lo más parecido A un régimen federal No es que es España realmente Son 17 naciones Juntas Y unas no tienen Ni siquiera Nada en común Que no sea Religión Porque ni siquiera La lengua La cultura Todo es diferente Entonces Esa complejidad Los dirigentes Discutiendo Cosas de niños En medio De juicios Que se están Siguiendo En Cataluña A Barcelona Que es Uno de los De las áreas De mayor riqueza De ese país En esas confrontaciones Y aumentos De los conflictos Regionales España Podría terminar Como Yugoslavia Escuchen lo que Le estoy diciendo La balkanización De España Porque además De eso Conjunto a España Se está desarrollando Todo este problema En Italia En mano De una dirección Nacionalista Con teorías No Ocurrencias 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 Y por qué A nosotros Nos debe interesar España Europa Europa es El estabilizador Global del mundo Y uno de los Grandes problemas Que tiene Europa hoy Que su principal Aliado estratégico Que es los Estados Unidos Ha tomado Distancia De Europa Y prefiere Entenderse Con Kim Jong-un Que no representa Absolutamente Nada En la ecuación Global Salvo que Tenga unos 50 misiles Y ha dejado De lado El presidente De los Estados Unidos Aliados estratégicos Los militares Norteamericanos Le han insistido Al presidente Que sus aliados Verdaderos Están en Europa Y mientras nosotros No estabilicemos Esas dos regiones Vamos a tener Un mundo Turbulento Porque además De eso Otro gigante Importante Del mundo Cuyos Últimos 30 años Ha producido Una gran potencia Como la República Popular China Camina Con una economía Fuerte Los Estados Unidos Hoy por hoy Sigue siendo La principal economía La principal Potencia militar Pero contiene Como contendiente Económico No a Rusia A la República Popular China Y sus aliados Europeos Aislados Por una política Exterior Del presidente Que No ha podido Entender Que en la Correlación De fuerzas Global Europa Es clave Como es clave Algunos países Africanos Como son claves Algunos países De nuestra región Y como es clave El paso Interoceánico Que está En nuestro país Por eso Es que es importante Que comprendamos Lo que está ocurriendo Miren lo que pasó Ayer en Inglaterra La señora Teresa May Pasa Una moción En la que Ella intentaba Ganar espacio Y pierde La moción 303 A 258 Con 45 votos Una pérdida Humillante Es más Por primera vez La señora Teresa May Es muy pocas veces Los primeros ministros Se salen Del parlamento Antes que termine la votación Ella se levantó Antes de terminar la votación Y comenzaron a gritar Acuérdense A mi me maravilla Del parlamento inglés La forma en como ellos Debaten Se burlan Y al mío Lo abuchean Ahí mismo No es que mandan A periodistas Abuchearlos No, no Ahí mismo lo abuchean Los propios diputados Los mismos parlamentarios Ayer preguntaban Y ella ¿Dónde está? Refiriendo a la señora May Que salió antes De la votación Y ahora Ese llamado Brexit Ha atrapado A los A los conservadores De su partido De su partido A la ala radical Que prefieren El Brexit No importa lo que sea Malo o duro Vamos para adelante Mientras Los laboristas Están pidiendo Un Brexit negociado Y no hay negociación Entonces El Brexit Se ha convertido Como una pesadilla Nadie sabe exactamente Lo que es Es una molestia Tan grande Pero está afectando Duramente a Inglaterra Ayer Alemania Por unas décimas Porque el crecimiento Fue positivo Se salvó De declararse Técnicamente En recesión Pero en la práctica Está en una desaceleración Preocupante Por todo este problema Comercial Observe lo que pase allí Una nación Tan poderosa Como Alemania Una economía Más grande Que Rusia Centenares veces Más grande Que nosotros Y ese comercio Puede afectarnos A nosotros ¿En cuál tema? El canal de Panamá Porque esa es nuestra La zona canalera Nuestro motor De desarrollo Y fíjese que en Francia Sigue el desencuentro Entre Macron Y los franceses Y ese desencuentro Que usted ve allí Fue lo que llevó A este gobierno De Italia Al poder Prometiendo Cosas que no van a hacer Y haciendo cosas Que ponen en riesgo Toda la nación italiana Y toda la región Y España Desencuentrada A sus dirigentes Con la nación Miren por donde va Y miren lo que está pasando En el Mediano Oriente Mientras lo que El entretenimiento Que tiene el presidente De los Estados Unidos O el enamoramiento Del presidente De los Estados Con Kim Jong-un Que le gasta más tiempo A él Que a sus verdaderos aliados Y a la región Está más preocupado Por el muro Y fíjese La gran ignorancia Que genera todo esto Algunos de ustedes Se han preguntado Acerca de la profunda crisis Que está pasando Haití Haití está En una especie De revelación Total Sí, sí Una cosa ya anárquica Fuera El gobierno Se ha perdido Del mapa No ha dicho Ni esta boca mía En medio De toda la situación Lleva más de siete días De protestas Y de desórdenes Y han muerto Y nadie habla de Haití La OEA No se ha enterado De Haití Allá hay una crisis Humanitaria enorme Y mire Ahora usted se va a Venezuela Y como las formas De lucha política Son infinitas Así como El presidente Juan Guaidó Ha impulsado Una nueva dinámica Opositora El gobierno De Maduro Ha impulsado Otra nueva dinámica Y ayer creó Un grupo En Naciones Unidas Recuerda que yo les dije Que Maduro Es presidente De los no alineados Y más de 50 países De los no alineados Han expresado su respaldo Y creó un grupo En las Naciones Unidas Integrado nada más Y nada menos Que por China Y Rusia A las que se suman ¿Quién? ¿Adivinen quién? Cuba y Siria Y a Irán Pero hay países No alineados Que ya se suman A este grupo Para reconocer a Maduro Entonces La confrontación De Venezuela Ya no es nada más En Venezuela Es a nivel mundial Y Venezuela Es una de las principales Noticias del mundo Donde una de las primeras Cosas que usted se da cuenta Es que la verdad Es la que murió Y esta semana que viene Habrá cosas definitorias Que podrían Pasar en ese país Mientras La crisis migratoria Sigue su curso Es lastimoso Lo que está pasando En Honduras En Guatemala Y El Salvador Es lastimoso Porque eso es lo que provoca Toda esta migración Y México Envuelto en toda Esta psicoterapia A la vuelta Vamos a hablar un poco De Panamá Vamos a ver Qué decidió El Tribunal Electoral En el caso de Ricardo Martínez En aquella demanda Que puso El abogado Rubio Y qué pasa En otras cosas En el canal Cuál es la evaluación Del Fondo Monetario Internacional Con respecto A nuestra economía Y qué pasa En la campaña electoral Hacia dónde vamos Así es ¡Gracias!